No, no se preocupen, no hago nada, eh, que... No, no, si no he hecho nada. Ah, vale, vale. No, no, yo no me estoy fijando en usted. Ah, mejor, mejor. No, no, yo no, yo no, yo no, además todos los migrantes no somos malos. Ah, no, no. Aquí somos buenos todos, eh. Es que yo soy muy mal pensado. No, no, no hay que pensar mal, lo que pasa es que hoy es un día muy importante. Es verdad. Y hay que llevar mucho control porque hay muchos carteristas. Sí, yo llevo todo lo mismo, lo llevo aquí. No, pero usted es conocido. No, no, no. ¿Usted me conoce? Bueno, me imagino. Ah, vale. Me imagino que tiene pinta de ser conocido. Bueno, no se crea, no se crea. Gracias, de todas maneras se disculpe.